Linda paisanita ¿Qué tienes? ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu besar Linda paisanita ¿Qué tienes? ¿Por qué no me miran tus ojos? ¿Será porque tienes otro mejor? Yo también tengo para tu besar Música con sentimiento Amo Clever Villarreal Jeremías Solorti Teléfono Tolentino Cristóbal Edwin Salinas Florentino Tolentino con mucho cariño Vendidos alegres Voy dando Lágrimas se me van cayendo Una chica guaracina Una chica guanqueña Suspiros alegres Voy dando Lágrimas se me van cayendo Una chica guaridita Una chica paisanita Ahora es para que ni unta Que ni un corcullaba Paga hasta junta La taracunaba Ahora es para que ni unta Que ni un corcullaba Paga hasta junta La taracunaba ¡Eso! 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 ¡Eso!